¿Qué tal familia? ¿Cómo estás? Espero que anden muy 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 bien. Bueno, primero que nada, feliz Navidad. Dentro de un rato vamos a tener probablemente un stream, en donde vamos a estar viendo las moneditas, pero quiero hacer un video para una proyección de Bitcoin, no solamente en el corto plazo, sino en el largo plazo. Así que si sos nuevo, te invito en este canal, hacemos vivos los lunes, miércoles y viernes, 21 horas, y siempre estamos informando sobre las criptomonedas, y también tenemos un canal de señales gratis, para que no te pierdas, por ejemplo, esta entrada que hicimos ayer en el vivo, en el cual les sacamos impresionante, un 30% apalancado por 5 en futuros. También fue una opción para comprar Bitcoin, ¿sí? Nosotros venimos comprando Bitcoin desde unos puntos más abajo de los 46, 47, pero te quiero llegar a mostrar para que veas, ¿sí? la entrada que hicimos ayer. Así que se cumplió el análisis familia, para todo lo que aguantaron en long, chicos, estamos, si se apalancaron, como yo, por 5, pues tenemos un 30% de arriba familia, ¿sí? Así que tenemos un 30% de arriba familia, ayer tomamos ganancia, ¿sí? También en este vivo hicimos entradas tanto en BetChain, en DOT y en lo que es en Atom, que le sacamos más de un 60% entradas en Spot. ¿Por qué te cuento esto? Para que no te pierdas el canal de señales gratis que tenemos, como verás, futuros traders, análisis gratis, tenés que entrar, debajo del video va a estar el link, ¿sí? Este es el link en donde nosotros enviamos todas las señales de los vivos, ¿sí? Y también las señales, por ejemplo, para que veas, esta es la señal de long que nosotros mandamos el día de ayer, por ejemplo, verán, Bitcoin en los días, a los 52 mil, necesitamos una vela de asista por encima del soporte, esta fue la entrada que hicimos nosotros y se cumplió perfecto. Pero bueno, ya que ahora sabés dónde tenés que estar, ¿sí? Vamos a ir a un análisis técnico semanal, chicos. ¿Se podría venir el rally alcista? ¿Podríamos llegar a tener un Bitcoin en los 80 mil, en los 70 mil, en los 90 mil? Bueno, vamos a ver qué nos dice el análisis técnico, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice el análisis técnico. Bueno, la verdad que tenemos una vela semanal, como verán acá, vamos a poner una vela semanal alcista, y esto es muy bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mercado en semanal nunca rompió la estructura de mercado, o sea que en semanal esto sigue estando alcista, solamente que nosotros tuvimos desde este punto un flash crash o una aceleración para la baja, en donde, pues básicamente lo que hizo fue asustar a muchos, y muchos habrán vendido sus Bitcoin, siempre y cuando nosotros le decíamos acá que no vendan sus Bitcoin, siempre y cuando ustedes compren Bitcoin, pues jamás van a perder. Incluso aprovechamos toda la caída para ir comprando escalonadamente, ¿sí? En muchos precios, que bueno, en este caso no va al caso, ¿sí? Pero, sí, vamos a ver el análisis técnico de lo que tenemos semanal, chicos. Estamos teniendo un cierre de, bueno, no cierre de vela, pero estamos teniendo una formación de una vela alcista muy importante, que en semanal sería una vela envolvente, chicos. Y fíjense esto, que cada vez que el mercado pues cae, ¿sí? O cayó en Bitcoin y luego arrancó una vela envolvente, pues el mercado lo que hizo fue acelerar y retomar de vuelta la tendencia y tirar un 67% en este punto. Fíjense que luego de esta pequeña caída, también tuvimos vela envolvente y el mercado tiró un 65%. Entonces, familia, si esto puede llegar a replicar ese movimiento, ¿sí? Tendríamos un 65%, tendríamos un Bitcoin a unos 75.000 o incluso 80.000, ¿sí? Pero vamos a ver qué nos dice el análisis técnico en semanal. Si nosotros tiramos un Fibonacci en lo que es en macro, fíjense que el mercado viene a buscar perfectamente esta zona. La zona de los 50 del 61% del Fibonacci, que es la zona de la Golden Pock. Y fíjense que unos target serían justamente los 80.000 dólares, ¿sí? A largo plazo, los 85 y como máximo los 93. Aclaro, chicos, esto sería una proyección más o menos de 60 días, ¿sí? Si todo sale bien y el mercado empieza a reaccionar hacia el alza, que ya vamos a ir a temporalidades menores, nosotros en 60 días podríamos tener un Bitcoin en los 80.000, 75.000, 80.000 dólares. Ahora es tu pregunta, ¿qué vas a hacer con Bitcoin? ¿La vas a aguantar, sí? O vas a empezar a tomar ganancia o directamente le vas a regalar a los exchanges. Bueno, en este caso, chicos, mi proyección en semanal sigue siendo los 80.000 dólares, pero, 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 hay niveles importantes que tenemos que estar hablando de que tiene que pasar para ir a buscar esos 80.000. Y uno es esta zona, chicos, que es una zona fuerte para Bitcoin, que son los 60.000 dólares, ¿sí? Esta es una zona muy, muy, muy fuerte, ¿sí? Como vemos acá, el mercado, pues, anteriormente cayó, ¿sí? Entonces es una zona que debería de pasar. Pero podrían ser muy buenos targets, chicos, los 80, los 85.000. Ahora, ¿qué tiene que pasar? Bueno, vamos a ir a temporalidades menores. Por ejemplo, ahora ya vamos a ir en diario. Fíjense lo mismo, familia. Cuando el mercado, luego de la caída, quiebra lo que es el patrón, ¿sí? De acumulación con una vela envolvente, el mercado aceleró para el alza. Acá lo mismo. El mercado cae, quiebra con vela envolvente, el mercado aceleró para el alza. Entonces, vamos a ver, se está viendo muy buenas, muy buenas compras. De verdad, se está viendo buen, digamos, volumen en compras, ¿sí? Pero primero hay que pasar una zona, ¿sí? ¿Cuál va a ser la primera zona que tenemos que pasar que estábamos viendo en el stream de ayer? Bueno, la primera zona que tenemos que pasar, ¿sí? Que ahora está yendo a buscar y que es seguro que va a ir a buscar, son los 52.000 dólares. 52.000, 53.000 dólares, chicos. Una vez que rompamos lo que es los 52.000 dólares, ya nuestra próxima proyección sería los 60.000 dólares, ¿sí? Esta sería la otra zona en donde el mercado seguramente va a ir a buscar. Y esta es la zona que nosotros necesitamos que cruce, ¿sí? Para nosotros ir a buscar un nuevo máximo, chicos, ¿sí? Para ir a buscar un nuevo máximo, esta es la zona que nosotros necesitamos. ¿Qué puede llegar a pasar? Bueno, chicos, puede llegar a pasar muchas cosas, ¿sí? Hay que ver cómo el mercado va reaccionando, ¿sí? Vamos a ver cómo el mercado va subiendo conforme pasan estos días. Pero yo considero, ¿sí? Que el mercado, pues, probablemente, ya si rompe los 52, vamos a buscar los 60.000 dólares. Y a partir de acá, ¿sí? Fíjense que vamos a tener un crecimiento de un 30%. Pues es muy probable que el mercado quiera retroceder, ¿sí? Entonces, más o menos por esta zona. Después lo vamos a ir viendo. ¿Por qué? Porque fíjense que si se cumple ese patrón, miren en el MACD, por ejemplo, si nosotros miramos. Acá se ve. En el stream anterior habíamos hablado que esto era una divergencia. Un canal bajista, ¿sí? En donde en este canal bajista venía haciendo bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, plano, ¿sí? En donde acá rompe la estructura. Y fíjense el volumen de compras, ¿ok? Y fíjense que en este precio también nosotros tenemos lo mismo. El mercado venía haciendo un bajo, alto. Y acá hace como un plano. Termina rompiendo lo que es esa zona. Y fíjense que estamos teniendo casi el mismo patrón en lo que es el MACD. Entonces, fíjense que esto podría ir a buscar. Acá el mercado aceleró desde la ruptura, ¿sí? Desde acá abajo, más o menos un 34, un 39%. Y luego retrocedió un poco para seguir subiendo. No digo que pueda llegar a ser el mismo patrón, pero ojo que también podría ser. Porque cada vez que el mercado, pues, en este caso cayó, terminó siendo un máximo, ¿sí? Más alto. Ahora, recuerden que nosotros estamos comprando, sí, desde allá arriba, obviamente, pero también estamos comprando de los 46 y los 47 mil dólares. Cuando nadie estaba comprando también acá. O tal vez algunos sí, ¿sí? Que decían que iba a ir a buscar los 42. ¿Sí? Nosotros habíamos hablado que esto puede ser como que no vaya a buscar. Por eso está bueno siempre comprar. Si nosotros sabemos lo que estamos comprando, que en este caso es Bitcoin. ¿Sí? Sabemos que podemos sacar muy buenas rentabilidades, chicos. Entonces, ¿cuál va a ser el target a buscar en lo que es este corto plazo en Bitcoin? Bueno, considero que puede ir a buscar los 52, 53. Veremos, porque acá no hay nada, ¿sí? En este precio, como ven, no hay nada que lo pueda frenar a Bitcoin, excepto esta resistencia de los 52. Fíjense que si rompe, acá no tenemos nada. Va a ir absolutamente a buscar los 57, 58 mil dólares. Podríamos tener, chicos, en los próximos días para tal vez ir a buscar los 60 mil dólares, chicos. Y ahí considero que puede llegar a ser un retroceso. Así que ojo, pero vamos a seguirlo de cerca. No vendan sus Bitcoin, chicos. Estamos holdeando con huevo, como decimos acá. ¿Sí? Estamos holdeando con cojones, como dicen los españoles. ¿Sí? Así que no vendan sus Bitcoin, chicos, porque probablemente vayamos a visitar a corto plazo lo que es la zona de los 53 y 60 mil dólares. ¿Sí? Esto es, obviamente, paso a paso, chicos. No es que va a llegar de un día para el otro. Yo creo que si se cumple el análisis semanal, va a tardar unos 60 días. Así que probablemente, probablemente, si todo sale bien, en 60 días podríamos estar en un mercado totalmente con un nuevo máximo. Ir a buscar los 70 mil, 80 mil dólares. Ahora, ¿qué vamos a hacer en ese precio? Bueno, miren, chicos. Si el mercado llega a ese precio, todos los que compramos por todas estas zonas, ¿sí? Bitcoin, ¿ok? Si el mercado llega allá arriba, recuerden que acá todos van a querer tener Bitcoin. A partir de acá, todos van a querer tener Bitcoin. Acá nadie quería tener Bitcoin porque Bitcoin se iba a los 30 mil y a los 10 mil dólares, ¿sí? No digo que no pueda bajar. Me importa, ¿sí? Me importa nada porque, en realidad, yo me voy a largo plazo, ¿sí? Pero, pero cuando el mercado esté acá, va a ser nuestra oportunidad para vender, ¿sí? Cuando otros van a querer comprar Bitcoin, nosotros vamos a tratar de estar vendiendo y sacar una muy buena tajada. Luego esperar un retroceso que probablemente lo haga, una hermosa caída, tal vez como esta, ¿sí? Para después comprar y así sucesivamente acompañando la tendencia familia. Así que nada, este es el análisis para Bitcoin. Espero que te haya gustado. Si te gustó, deja tu like, deja tu comentario abajo. Y nos estamos viendo ahora en el video de la mañana. Chau, chau. Chau. Chau.